Sí, mira, en principio la actuación de la policía fue correcta. Fue correcta porque ese camión venía de San José de la Mata. Viene de San José de la Mata a un aserradero que tiene su permiso de aquí de La Vega. Y de La Vega esa madera va a Valle Nuevo Constanza. Esa madera es de la madera que el ministerio tiene incautada. Esa madera fue recuperada por el Ministerio del Medio Ambiente, fruto de la ilegalidad de la gente que hace los tumbes. El ministerio hace la persecución, agarra la madera y nosotros la tenemos en los diferentes depósitos a nivel nacional. En ese sentido, esa madera es algo en un depósito de San José de la Mata porque fue incautada por la dirección municipal de San José de la Mata. Pero el ministerio, luego de la incautación, decide el uso que se le da a esa madera. En ese caso, esa madera se está procesando aquí en La Vega y de La Vega va a Valle Nuevo. ¿Para qué? ¿Qué fin se le va a dar a esa madera? Las casitas que se le están construyendo a la persona que fueron desalojadas en Valle Nuevo se están haciendo con la madera que nosotros estamos incautando. Yo mismo hace un mes, dos meses, envié por orden de la sede central, envié cuatro camiones de madera a un aserradero de Bonao y de Bonao llegó a Valle Nuevo.